Y aquí me van a permitir dos minutos para contestar algo que creo que da risa y da pena. La semana pasada, mientras explicábamos estas cosas muy complicadas del asalto a la Junta Nacional de Justicia, yo me atreví a decir al final, porque Abel tenía que repetirlo como pauta del programa, que agradecíamos mucho a la gente que nos ayuda, pero que a su vez les pedíamos más ayuda. Y yo dije, bueno, después de esta explicación jurídica, ya pédame pues, aunque sea cinco soles. Esto ha sido aprovechado por el conductor Beto Ortiz para insultarme a mí en realidad, pero termina insultando a la radio. El que me insulte a mí es lo de menos, pues ya estoy acostumbrada, es parte de mi trabajo y de mi vida, pero no me gusta que insulten a la radio. Eso sí no me gusta. Esta es una radio pastoral, una radio pastoral que vive de la divina providencia. Cuando pedimos ya, cuando pedimos que ustedes usen el sistema Paypal, no es para mí, es para la radio, que tiene una misión muchísimo más grande que este programa. La misión de esta radio es evangelizar. Esa es su misión. Y para eso, como ustedes comprenderán, no hay mucho dinero. Hay que conseguirlo. Hay que, ¿no?, tener una planta, hay que tener un transmisor, hay que tener personal. Eso cuesta. Y por eso les pedimos su colaboración. Es exactamente lo mismo, imagínense ustedes que vayan a misa y uno de los fieles se pare a colaborar, ¿no?, y a llevar la canasta para recoger la colecta. Y que alguien se pare y se burle del que recoja la colecta. ¿Se puede imaginar? Imagínense que vayan a misa y pase eso. Bueno, Abel y yo somos los que hacemos la colecta. Nada más. Nada más. Ustedes no se pueden burlar ni de la iglesia, ni del que hace la colecta. Pero aún así, aún así, si fuera para un programa pequeño, muchos que hay ahorita, que le piden a su audiencia que colabore como se hace en todas partes del mundo, con suscripciones, con otro tipo de métodos, ¿cuál es el problema si el trabajo es honesto y limpio? ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ninguna vergüenza de pedir para la iglesia católica. Nunca en mi vida. Y cada vez que me he parado, más chica y a no tanto ahora, hay más gente que lo hace, hacer la colecta, lo he hecho con mucho orgullo porque estoy ayudando. Y cada vez que he salido con una latita a pedir algo, lo he hecho con mucho orgullo. Entonces, no se confundan acá las cosas. No se confundan acá las cosas. Pero, en fin, había que decirlo y me tomé dos minutos para decir lo que creo que es un exceso. A mí me dio risa. Pero después pensé, si se burla de mí, en fin, va y pase, ¿no? ¿Pero que te burla de una radio pastoral? ¿Un medio de comunicación como Willax, tan pro vida, tan pro familia, tan católico? Llama la atención. Burgando es una radio pequeñita, pequeñita, pero que tiene 68 años transmitiendo. Y eso es un mérito enorme de toda la familia dominica que conforma la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Como ustedes saben, son siete radios a nivel nacional, más todas las radios aliadas, casi todas son parte de algún proyecto vinculado con la pastoral de la Iglesia Católica. ¿Qué les molesta mi existencia? Bueno, van a tener que aguantarse por un rato más. ¡Gracias!